Brasil alcanzó la dramática cifra de 40.000 muertos por coronavirus y superó los 800.000 casos positivos. Esas son las más recientes cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud, que agregó que el país volvió a registrar más de 1.000 muertos diarios. Estos números confirman el acelerado ritmo de propagación del COVID-19 en Brasil, el segundo país del mundo con más contagiados detrás de Estados Unidos, y que se acerca a la segunda posición también en número de muertos, actualmente ocupada por el Reino Unido. Y es que pese a la creciente propagación del virus, diversos estados y ciudades han dado seguimiento al proceso de desescalada y Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las principales capitales del país, reabrieron sus centros comerciales.